Surgieron de Eurovisión. Eran amigos y posteriormente se convirtieron en matrimonio. Se convirtieron en el primer grupo de exportación de su país y conquistaron el mundo. Volvieron después de 40 años de haberse retirado y hoy nuevamente están en los primeros lugares de popularidad en algunas localidades en el mundo musical. Acompáñenme a revisar brevemente la historia de ABBA. Antes de presentarse en Eurovisión, los integrantes de ABBA habían tenido alguna experiencia con diferentes grupos. Eran cuatro amigos, dos amigas y dos amigos. Se unen para participar en el festival, lo ganan y se convierten en una máquina comercial para hacer dinero vendiendo discos. Inicialmente, la corriente musical surgida entre 67 a 72 llamada Bubble Gum Music los ubica como un grupo de Bubble Gum, o sea, música de chicle. Un concepto acuñado popularmente en la industria musical porque eran grupos producidos en estudio que muchas veces únicamente eran One Hit Wonders. Además, este tipo de canciones y de agrupaciones estaban enfocados a hacer música para los adolescentes. Un mercado un tanto despreciado por las grandes industrias de la música porque decían que no había mucho poder adquisitivo y que únicamente los adolescentes podían comprar discos de 45 o acoples en 45. Por ese tal motivo, se les conoció como un grupo de música de chicle o Bubble Gum Music. En una oportunidad le conté esto a un gran seguidor del grupo y creo que hasta el día de hoy me guarda rencor. Pero bueno, así es la historia. Yo vine por la música y por eso les estoy comentando detalles de la historia de ABBA. Los que fueron amigos inicialmente se convirtieron en novios entre ellos, es decir, formaron dos parejas que terminaron en matrimonio. Olvidé mencionar que era más fácil formar el nombre del grupo con las iniciales de cada uno de los integrantes que pretender que el mundo entero los pronunciara correctamente en su idioma. Así que, usando la primera letra de cada uno de los nombres de los integrantes, se forma la palabra ABBA. Explotaron el mundo musicalmente después de haber ganado Eurovisión y haber conquistado el mundo de la música en el mercado de Bubble Gum. ABBA y la corriente musical de Bubble Gum Music perdió adeptos cuando a finales de los 70 el rock se había entronado en el mercado y apareció en la escena la música disco. Pasaron a la historia como el grupo más vendedor de los años 70, eminentemente populares. Hicieron una parada porque los matrimonios terminaron al final disolviéndose. Habían mezclado música, amor, matrimonio, negocios y no pudieron manejar todas las situaciones. Llegó un momento en que unánimemente, como se habían casado, decidieron también separarse. Tomaron una gran pausa y no fue sino hasta 40 años después que volvieron a presentarse. El musical Mamma Mía los volvió a poner en el gusto popular y en las nuevas generaciones, motivo del mercado musical de compra de discos. En Londres, en el 2022, se presenta una producción musical titulada ABBA, con nueva tecnología, con inteligencia artificial. Esto pone de manifiesto nuevamente la calidad interpretativa de cada uno de ellos. Como grupo, logran nuevamente estar en la palestra de la música, vendiendo y haciendo conciertos. Este concierto es virtual. Sin embargo, al final de la presentación, aparecen en el mismo escenario, lo cual le da un valor agregado a este musical. Esto da también pie para que otras personas comiencen a trabajar nuevamente en el concepto, en el producto y en el sistema llamado ABBA. Más de 40 años después, el grupo vuelve a los escenarios en forma virtual y en forma presencial en grandes conciertos. Un grupo que llegó a superar los 80 millones de copias vendidas en todo el mundo y se convirtió en el primer grupo de exportación para su país. Conquistó otras latitudes, convirtiéndose en embajadores internacionales de la música pop en inglés. Esto ha sido apenas una pequeña revisión a la historia de ABBA, un grupo que inicialmente debutó en el mercado del bubblegum music, o sea, la música de chicle. Sin embargo, las ventas y sus presentaciones le hicieron dar el crossover a una música pop un tanto más elaborada. Una pinceladita apenas por encima a lo que es la historia de uno de los grupos vendedores más grandes de la historia de la música pop de los años 70 y actualmente activos. ¡Gracias!